hola hola a todos y a todas bienvenidos de nuevo a mi canal hoy les traigo una receta de un pan de plátano muy rica y muy sencilla los invito a que se queden a ver mi vídeo aquí yo tengo cuatro plátanos lo ideal para esta receta es que estén bien maduros ya que suelen ser más dulces en este estado en un bol ponemos los plátanos y con un tenedor los vamos a machacar muy bien hasta obtener esta consistencia vamos a estar poniendo dos huevos y con un batedor globo mezclamos muy bien después vamos a estar poniendo la mantequilla derretida la cucharadita de esencia de vainilla la taza de azúcar el bicarbonato de sodio y el polvo para hornear también le vamos a estar agregando dos cucharadas de leche y volvemos a batir cuando ya esté bien incorporado ponemos las dos tazas de harina le ponemos también una pizca de sal y un cuarto de taza de nueces y volvemos a mezclar aquí yo cambié el globo por una espátula para mezclar más fácilmente un tip que les quiero dar es que solamente combinen la mezcla hasta que esté bien incorporada no mezclen de más ya que se podrá desarrollar el gluten y su pan les va a quedar denso y gomoso aquí yo tengo este molde de 9 x 5 pulgadas que vamos a engrasar con mantequilla y lo cubrimos con un poco de harina retirando el exceso para que no se vaya a pegar el pan y vaciamos la mezcla al molde con mucho cuidado metemos nuestro pan al horno que ya tiene que estar precalentado a 350 grados fahrenheit o 180 grados centígrados y horneamos de una hora a una hora y 15 minutos bueno miren aquí yo ya saqué mi pan del horno tardó una hora con 10 minutos lo voy a estar rebanando queda doradito por fuera y por dentro está súper suavecito la casa huele delicioso los invito a todos a que lo hagan de verdad está riquísimo a toda su familia les va a encantar y si te gustó mi vídeo no olvides darle like y suscribirte y nos vemos en la próxima